buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vale como ya sabéis es halloween vale a mí es una fiesta que me gusta la verdad y bueno he querido grabar un vídeo de un juego de terror la verdad es que a mí los juegos de terror no me gustan o sea no es que no me gusten sino que me da mucho pudor en plan me da mucho miedo la verdad pero bueno me voy a animar a jugar ya que estamos en una fiesta de terror no de miedo vamos a vamos a intentar jugar es decir que a mí las películas y tal me gustaban las películas de terror pero los juegos la verdad es que no puedo vale me da me da mucho mucho miedo la verdad así que nada no me demoro vamos a darle vamos a darle a empezar vale voy a seleccionar el personal me imagino el personaje de voy a ponerlo en modo normal no le nos a la n voy a ponerlo a ver bloqueos voy a ponerlo fácil porque como lo ponga difícil voy a acabar muriendo o sea que no y bueno como ya ha dicho a mí halloween como tal me gusta decir que lo celebraba mucho y en los últimos años pues la verdad que quede un quedó con amigos y eso va a ver para el película de miedo no pero no sólo se celebra mucho a ver aquí día uno vale o sea que va rollo en blanca hay que escapar me imagino de una casa en una casa encantada vale para mover w ese vale creo que este juego lo jugué un alguna vez en directo en twitch no lo recuerdo pero creo que sí creo que lo jugué pero aún así ya te digo jugué creo que fue 10 minutos espero no encontrarme a nadie o sea hay que buscar me imagino quiero decir también que no lo voy a jugar entero no me lo voy a pasar voy a cerrar la puerta no me fío de nadie no me voy a pasar juego sabe agua yo que sé 20 minutos 15 minutos un día de hostia joder tío joder madre mía y mira que lo he visto sabe pero me he asustado igual hemos empezado muy mal hemos empezado perdiendo imagínate si lo pongo modo oscuro sabe o sea vale que me acuerdo yo que en el directo que hice me podía esconder la cama ahí está me puedo esconder las camas no sé si esto sirve para algo bueno si sirve en plan rollo si veas al al fantasma no o al o al endesmoniado como lo queramos decir si lo vemos podemos correr entrar en alguna habitación y cerrarnos en el armario o bajo de o bajo de la cama no vamos a salir porque no estamos haciendo absolutamente nada ok vamos a intentar hacer el menos ruido posible como como se abrió la puerta tío pero como ha visto de verdad yo no puedo guardar cosas seguramente sea el gameplay donde más muera donde más menos cosas consiga porque soy un ya os digo soy un patata en los juegos de miedo ya de por sí me ponen me ponen de mala hostia o sea que imagínate o sea yo creo que cada vez que juego juego de miedo pues estoy cerca del infarto no o sea que o sea pero en plan el tipo entre las habitaciones y te encuentre ya está en plan si no hace ruido no tiene por qué entrar en la habitación no sé no tengo idea vale abría la e vale no hay absolutamente nada vamos a mirar el segundo cajón que estaba ahí tío o sea puedo con una cerveza soltar a la o o sea rollo en plan si me voy a esconder bro me escondo me escondé escondé pero se acaba de caer la silla o sea que a priori he hecho ruido no vale sí sí he hecho ruido obviamente y el tipo pues ha cocao y ha dicho coño y ese ruido yo creo que se pensaría que que estaría huyendo cualquier cosa y va a escuchar el ruido y ha venido para caro ahora mismo estoy con el mojo un poquito en lo que viene siendo saliendo de ahí abajo o sea me acaba de poner una trampa por la cara o sea este personaje obviamente es un juego flash en plan es un juego gratuito y han querido recrear a freddy a freddy cruje o a jason no obviamente no se parece en nada pero más o menos lo están lo están intentando hacer más o menos así no ok vale tenemos que ir la trampa me la o sea o sea yo puedo tirar la botella me voy a esconder otra vez va a ser el gameplay va a ser muy poco dinámico puesto que entre que estos juegos la verdad es que no puedo o sea son superior a mí la verdad pero bueno como ya digo es halloween a mí es una fiesta que me gusta y tal así que pero bueno interactuar he cerrado la puerta o sea que acabo de hacer ruido creo que al hacer ruido vendrá o sea porque acabo de cerrar la puerta o sea que he pegado un portazo ya vale va a durar el vídeo 20 minutos voy a estar los 20 minutos aquí encerrado en el cuarto asustado pero bueno a mí me entretengo y tal pero ya sabéis que como ya digo estoy cagáis voy a salir me cago en tu puta madre me voy me voy se acaba de abrir la puerta al abierto yo a ver lo ha abierto él lo ha abierto yo me había salido en creo que se ha abierto solo creo que la puerta se ha abierto solo ok me cago en tu puto muestro tío joder hermano es un juego gratuito porque me tengo que asustar con los juegos gratuitos o sea imagínate si me da por jugar el juego este de viernes 13 vale que por cierto es un juegazo pero obviamente no tengo dinero para jugarlo pero imagínate que lo juego o sea y lo grabo o sea acabo en el acabo en urgencia acabo en urgencia acabo en urgencia verdad bueno venga es que yo o sea el juego va de que tengo que escapar no en plan rollo como que me tengo que ir de la casa obviamente no me mate pero muy difícil porque hace hace ruido 100% o sea que a ver voy a venga va ya estoy haciendo ruido ya el hecho de ir andando hace ruido no vale no se donde estoy yendo chavales vale se acaba de caer se acaba de caer eso no se lo que no se lo que era pero se ha caído algo voy a encerrar aquí abre la puerta maldita quiero pedir perdón vale no lo estoy exagerando sinceramente mi esto juego ya he dicho 24 veces que me dan mucho pudor me da mucho miedo y no estoy exagerando es que realmente se me sube mucho la tensión la verdad este juego me va a acabar matando o sea había mori con 24 años o sea esto es increíble vale vamos a volver a salir porque aquí no estamos haciendo absolutamente nada vamos a correr vamos a correr me piro o sea el tipo venía el tipo venía de aquí o sea que pero el tipo de onda aparece tío porque aparece de la nada ¿no? en plan rollo aparece y ya está ¿no? ¿me puedo meter aquí? dime que si ha pasado ha pasado algo ¿no? vale si vuelvo a re me cago en tu puto 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 joder otra vez me ha pillado tío sinceramente estoy jugando porque bueno juego terminado o sea que esto es penoso chavales vamos a jugar una vez más vamos a intentar hacer algo distinto porque la verdad es que estoy bastante la verdad es que no se que hacer la verdad vamos a jugar a otra y si veo que la verdad no tiene mucha cosa voy a cambiar de juego vamos a jugar a otro juego y lo pongo en modo oscuro no lo voy a... lo pongo en modo oscuro y otro no, no lo voy a poner en modo oscuro porque puedo morir aquí de un infarto ¿eh? o sea puede ser el último gameplay de mi canal mire que de por si tengo pocos seguidores ¿no? pero puede ser el último ¿sabes? vale vamos vamos a ponerlo fácil sé que lo puedo poner en difícil puedo tener más dificultad pero como ya os digo no quiero ir a urgencia vale ese día 1 es que realmente sinceramente no sé lo que tengo que hacer voy a meter... creo que el último cajón este no lo abrí no hay nada voy a esconder no me puedo mover debajo de la cámara voy a salir tío o sea es que no estoy haciendo absolutamente nada aquí parado tío vale me voy es que claro aquí me lo dice agáchate puedo... ah vale puedo puedo agacharme y que se me escuche menos ¿no? en plan vale voy a salir en plan... joder tío estoy ahora mismo en tensión total tío también os digo he puesto una instrumental de fondo en plan rollo de suspensor y tal y la verdad es que no me está acompañando a nada esa canción esa música ¿sabes? esa instrumental no me está acompañando a nada voy a jugar una vez a este juego seguramente no consigue nada o sea a priori esta es la puerta para salir ¿no? pero no se puede vale voy a jugar una vez más y voy a cambiar de juego joder tío es que no se puede hacer absolutamente nada bueno bueno chavales vamos a cambiar de juego la verdad es que no hemos podido hacer absolutamente nada de este pero bueno pues bueno vamos a jugar al segundo y último juego de la especial Halloween ¿vale? realmente no se que juego acabo de poner espero que no sea tan... tan complicado como el otro que prácticamente no hemos podido hacer absolutamente nada hemos corrido un par de veces por la casa y poco más así que vamos a jugar a este pero... o sea no me va a sorprender seguramente pues me asuste o sea estoy un poquito lo que viene siendo un poquito cagado ¿no? pero bueno vamos a aguantarnos porque ya sabéis que esto es una especial Halloween y hay que aguantarse lo que yo no sé es por qué no... por qué no cargar esto ok pues hemos conseguido meternos en el juego vale anda W, vale, clásico me cago en la leche que pare... vale este... este es mi compañero ¿no? vale este viene conmigo hemos dejado el coche aquí aparcado estupendamente así que nada vamos a explorar el bosque este, el campo, espero que no aparezca Jason porque si no seguramente pues... acabe un poco... un poco... acabe en urgencia bonita cama, aquí puedo dormir a gustísimo acaba de entrar el chaval conmigo vale... y la luke... vale... ¿por qué estás corriendo? ¿qué pasa bro? bro, 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 ¿qué haces? ¿entra en la casa? mira se queda ahí el tío... ¿de qué está corriendo? ¿hay alguien aquí atrás? ah vale... no estaba absolutamente nada... osea estaba haciendo... no sé... footing vale, he de decir que... obviamente gráficamente el juego es una patata bueno igual que el primero ¿no? pero... la verdad es que... yo siempre... yo soy de los que... prefiero divertirme a... que el juego sea súper gráfico en plan que... osea yo... yo solo busco la... pasarlo bien... que me entretenga un poco... vale... hermano... ¿habéis visto la pedazo de carga que tiene este? no... igual que yo... igual que yo... vaya... en la vida real soy cargo... vale... pues... vamos... vamos a ver a ver lo que encontramos... realmente el campo... osea el campo... bueno sí... es un círculo ¿no? en plan... vale... apaga el incendio... perfecto... perfecto... ¿dónde está el chaval? bro... ¿dónde vamos? vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver... ¿dónde está... ¿dónde está el zarceo? osea... aunque yo no quiero zarceo... pero coño... que tenga chicha ¿sabes? vale... para correr... no tengo idea... para correr... vale... perfecto... se corre... en el alto... creo... osea... me imagino que... igual que en el otro... si corre mucho pues... hace ruido ¿no? osea... el chaval también corre ¿no? vale... vale... por aquí no podemos pasar... si... ¿no? pero... no sé... chavales... no sé dónde estoy yendo la verdad... vale... esto es como... vale... pensaba que había aquí... una casa... no... está aquí... esperándonos... no encontrarnos aquí a Jason... ni nada... osea... bueno... entra también ¿no? vale... aquí no hay absolutamente nada... es que realmente no sé... ostia... osea... esto va a hacer ruido ¿no? osea... es que realmente... eh... no sé... lo que me puedo encontrar... porque realmente no sé... a dónde... ostia... puedo subir por aquí... por nada... pues nada... no sé... no sé exactamente... lo que hacer... vale... aquí hay otra casa... no sé si es la de... la del principio... a ver... ahora no tengo ni idea... pero... creo que sí... que es la del principio ¿no? osea... el coche está aquí ¿no? sí... vale... eh... no tengo ni idea... osea... no sé a dónde ir... ostia... 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 mínimo... mínimo... ¿cómo? pensaba que estaba aquí el tío este... vale bro... se puede ir por... osea... por detrás del coche... a ver si... yo lo sé... podemos ver algo más... o no se puede pasar... no se puede pasar... no se puede pasar... yo bro... no podemos montar en el coche tío... de tranqui... es que no... realmente no tengo ni idea de... de lo que tengo que hacer ¿sabes? en plan... no sé si... aparecerá algo... en plan... o tenemos que encontrar llave... o tenemos que encontrar cualquier cosa... para avanzar en el juego... no... es que hay dos latas... osea... cosa que no vale para nada... lo que no sé es que hace tierra... en una casa... increíble... se puede... esto es un cristal... se rompe fácilmente... osea... ya habéis visto la... osea... vale... vamos a ver... vamos a ver lo que podemos hacer... porque... ya os digo... osea... yo puedo pasar... por el monte este... no... para nada... osea... sinceramente... no sé lo que estoy haciendo... osea... yo estoy corriendo... para delante... y ya está... pero... acabo de ver algo aquí... no... no... ha sido imaginación mía... pues... chavales... creo que voy a dejar el gameplay por aquí... porque no estoy encontrando absolutamente nada... osea... vamos... yo que sé... vamos a explorar un poco... a ver si... coño... me ha asustado... a ver si encontramos algo... no sé si hay que... en una de las casas... bueno... casas... o... o cabañas... no sé si hay que coger algo... en plan... la verdad es que no sé... osea... chavales... ustedes... porque no tengo puesta la webcam ni nada... pero... pero ahora mismo estoy... grabando esto... a las 12 de la noche... literalmente... ehh... lloviendo... osea... lloviendo... está chispeando... ¿no? pero... le dan vientillo... encima Halloween... día de Halloween... un 31... osea... qué mejor plan... ¿no? pero no sé lo que hacer... tío... osea... muy bien... pero tío... ¿qué hacemos? hay que buscar algo en concreto... o... es que no sé... tío... osea... hay que matar al chaval este... te pego... te pego... fuerte... mira... es que la sangre es real... osea... le estoy dando con una linterna... osea... hace daño y tal... pero... coño... no te sale sangre... tan exagerado... pero bueno... vamos a ver... osea... vamos a entrar... en la casa esta... hemos entrado en aquella... no hay nada... vamos a volver a entrar en esta... a ver... a ver... a ver si hay algo en el armario... que lo dudo... porque... creo que antes lo hemos mirado... nada... nada... y... tampoco... ¿no? no hay nada... yo... tú... tú aporta poco... osea... tú vienes detrás mía... y ya está... osea... tío no es otra cosa... habrá... a ver... si rompo el barril... ah... es que no hay nada... es que no sé... vamos a mirar la otra casa... bro... es que no sé... vamos a ver... por aquí se puede ir... vale... perfecto... por aquí hemos estado... sí... vale... aquí está la casa del principio... vamos a ver... lo mismo... los que estoy viendo este vídeo dirán... bro... está... está en tal sitio... pero yo ahora mismo... estoy corriendo... a lo tonto... y no sé lo que estoy haciendo... la verdad... sinceramente... no sé lo que estoy haciendo... vamos a ver... a ver si... es que no... vale... aquí... ojo... ojo... esto no lo hemos visto... chavales... aquí hay una escalera... a ver si puedo... no puedo subirla... ah... vale... pensaba que había alguien aquí... osea... bro... puedes subir mano... sube... y se cae... bro... me estás estorbando... fuera... me caigo... tío... y yo... bro... quítate del medio... hombre... el compañero... eh... el compañero... vale... he subido aquí... porque está parpadeando una luz... ahí... vamos a ver... estoy subido aquí... aquí... no hay... absolutamente nada... este chaval está aquí... me caí... vamos a ver... tío... y si vamos al coche... a ver si en el coche... por casualidad... hay algo... osea... podemos interaccionar con algo... porque no estoy haciendo absolutamente nada... tío... pues no... es que... ya os digo chavales... no se lo casaré... por... vamos a ver... vamos a ir a la casa... vamos a ir a la casa... esa de ahí... ahora mismo no sé dónde está... aquí... aquí está... vamos a ver... vamos a ver si hay alguna escalera... esto qué es, hermano... vale... esta es la... la cabaña este, ¿no? hay alguna escalera para subir... a ver si hay algo aquí arriba... porque... no estoy haciendo absolutamente nada... llevo 20 minutos de gameplay... en este segundo juego... no estamos haciendo absolutamente nada... porque no tengo ni idea... a ver... no sé... creo que lo voy a dejar por aquí... porque... no sé si jugar otro juego... más que nada porque en el segundo... pues... no estamos haciendo nada... o sea... en el primero... nos ha costado mucho... porque... nos ha costado... y en el segundo directamente... no sé lo que hay que hacer... es que no sé lo que es... o sea... es que no tengo ni idea... bueno... yo no puedo hablarle... a este chaval... decirle que yo... acabo de tirar la linterna... porque no tengo la linterna... bueno... no tengo ni idea... bueno chavales... para que... ya había dicho que iba a ser... el último... el último juego... o sea... que... el segundo... vamos a jugar a otro... ¿vale? más que nada porque... este segundo juego... ha sido... básicamente hacer nada... andar para adelante... y ya está... no había ninguna interacción con nada... o sea... que vamos a jugar a otro... para terminar este gameplay bien... decentemente... vaya... vaya segundo juego... pues bueno... vamos a jugar... a este tercer juego... ¿vale? es un juego parecido al Enderman... pero le sale pelos en los ojos... no sé si son pelos realmente... lo he dicho por decir... pero hay una cosa... podemos... disparar al Enderman... o sea... es una cosa increíble... en el juego original... obviamente pues... pues no se dispara... en plan... rollo... se intenta huir de él... pero aquí... han incluido eso de... de disparar al Enderman... me parece una cosa bastante curiosa... pero bueno... sin más dilación... vamos a jugar al último juego... vale... en este especial de Halloween... y nada... vamos a ver qué tal... espero no morir de un infarto... como ya he dicho... en los últimos tres juegos... o sea... los últimos dos... espero no morir de infarto... podemos... esto que es... va... vale... o sea... salgo de un bunker... o sea... ya habéis visto... tengo un arma... o sea... puedo apuntar... rollo... calodutis... increíble... vale... como sabré... como sabré... bro... me sale la mano... pero no puedo hacer nada... y recarga el arma... increíble... tarda media hora... en carga... macho... ahora mismo... no sé... cómo abrir la puerta... también te digo... le he dado muy ligero... y no he visto los... los controles... a ver... controles... a ver... es que no se ve tampoco muy bien... la verdad... no tengo ni idea... no tengo ni idea... porque... no se ve bien... la han puesto ahí con un robo... fuerte... en plan... pero no se ve ni nada... vamos a ver... a ver si podemos abrir la puerta... vale... espacio no se puede... avanceo... tampoco... vale... pues ya he encontrado la forma de abrir... esa puerta... vale... la cual nos hemos llevado casi media hora... buscando la LED... el teclado para abrirla... vale... la verdad es que me llevaba un rato... sin esa era... no sé qué vamos a darle... a ver qué tal... abrir... vale... o sea... ahora mismo estamos en un bunker... vale... o sea... yo no sé si... el Lenderman estará por aquí... espero que no... vale... puedo abrir... también esta puerta... vale... es una habitación... perfecto... me cago en tu muela... tío... es que aparece de la nada... ojo... está bien hecho el Lenderman... o sea... no se parece a la original... esto es una locura... voy a cerrar... puedo cerrar la puerta... y ya está... joder... qué ha pasado... me van a matar... que sí... tiene pinta... el mano va súper lagueado este juego... eh... menos mal que es un juego del navegador... ¿sabes? va todo mal... pero, 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 pero... se está quedando pillado el juego... no puedo me dar... acabo de matar el Lenderman... por la cara... o no se vale... voy a dejarlo por aquí... sé que en el tercer juego... pues no hemos jugado mucho... vamos a dejarlo como que... he matado al Lenderman... es... una cosa bastante curiosa... o sea... nada... en resumen del gameplay... he matado al Lenderman... así que no se vale... espero que haya gustado... el especial Halloween... cierto es... que hemos jugado poco... al último juego... hemos jugado... cinco minutos... menos... pues nada... espero que haya gustado... y nos vemos la próxima... adiós...